Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Hoy es miércoles 14 de octubre. ¿Qué hay de nuevo? Estoy esperando, bueno, que lleguen. Mientras se van conectando, salúdenme. Díganme si me están viendo bien, si me escuchan bien. Yo hoy voy a hacer una clase, más que clase, vamos a hablar de esmaltes. Vamos a hablar de la diferencia que hay entre los esmaltes tradicionales y los esmaltes de stamping. Vamos a hablar un poco sobre todos esos temas, porque es mejor usar unos que otros, etc. Entonces, nada, bienvenidas a todas las que están. Llegó tu caja, Neto, fantástico. Hoy han llegado muchas cajas. Me alegra mucho. ¡Ay, qué lindas! ¡Súper, Dianis! Me alegra que me estén viendo bien. Hola, Jess. Bienvenidas. Bueno, yo aquí estoy alistando, pues simplemente van a necesitar una caja. Una, ay, perdón. Una placa. Traje, tengo cartulina negra, porque es lo que yo les he puesto como generalmente en las tareas de... En los clases de básico, que es compren una cartulina negra y prueben todos los diseños de su placa y los estampan sobre esa cartulina para saber el cubrimiento de sus esmaltes. Yo voy a hacer una cosa. Me van a ver por qué no lo hice antes. Y es correr mi estante o... Ah, bueno, más bien... ¡Wow! Voy a poner esto acá a la mano. Que son mis esmaltes. Es muy bien. Aunque ahí no los ve. No, en realidad debería mover esto. Yo no sé por qué no lo hice antes de comenzar. ¡Qué boba soy! Pero bueno, aprovechar que ustedes están llegando. Voy a moverlo. Ya, se me quedó muy chiquito mi espacio de taller en la casa. Este va... Está horrible. No sé qué voy a hacer. A ver si logro mover esto. Sí. Ah, porque tengo un accidente. Así. Mejor. Ustedes viéndome el trasteo, bueno. Pero es que quiero tener como todos mis esmaltes aquí a la mano. Para ir sacando. Ir probando diferentes marcas y todo. Y hacia atrás. Es un poco incómodo. No creer. No creer. Súper. Bueno, ¿y ustedes cómo están? A muchos vi que les llegó hoy su kit de Freak Show. Súper. Todavía hay personas que no les ha llegado. Estamos todavía dentro del rango de entrega. Porque recuerden que nosotros prometemos máximo, o sea, nuestra promesa de entrega es que máximo de 5 a 7 días hábiles, la caja está en tu casa. Pero eso debes contarlo a partir del día que entregues el comprobante. Por ejemplo, si tú entregaste el lanzamiento fue el 5. Si tú enviaste el lanzamiento, el comprobante el 5, a partir del 6 comienzan a contar los 7 días hábiles. Tuvimos lunes festivo, entonces creo que se cumplen hoy los días hábiles. Si hoy no te llega, mañana me escribes así como, hola H auxilio, mira mi comprobante, lo envié el 5 de octubre y no me ha llegado. Pero, si por ejemplo, tú lo enviaste el comprobante el viernes, o hiciste la compra el viernes, a ti se te comienzan a cubrir los días a partir del martes. Porque ni sábado, ni domingo, ni lunes aplican, entonces para que lo tengas en cuenta. Y así sucesivamente, si tu compra la hiciste hoy, a partir de mañana, comienzan a correr los días hábiles. Entonces, generalmente llegan muy rápido. O sea, nosotros ponemos un margen de entrega largo, porque nos ha ocurrido cosas con las entregas de, con las empresas de entregas de los envíos. Y pues, nos hemos como, bueno, no les queremos decir a ustedes que va a llegar al otro día o el mismo día, porque es una promesa que de pronto no podríamos cumplir. O sea, preferimos que ustedes nos odien un poquito diciendo, uff, va a llegar muy lejos. Es, entonces, cuando les llega al otro día o a los dos días, a lo mejor es como una gran sorpresa. H en Bogotá, ¿es más rápida la entrega? No necesariamente, ¿sabes qué? Mira, mira que el, creo que el mar, el 6, se hicieron muchos envíos y llegaron primero a Manizales, a Barranquilla, a otras ciudades y a Bogotá. Llegaron como al siguiente día en algunos casos. Tengo unas 12 días, no sé si ya lo dijiste, pero no me he enterado. La estrella tiene nombre, no, Helen, no, no se ha definido el nombre de la estrella, yo ya lo hubiera, hubiera dicho por historias. No, no se ha dicho. Dani, tranquila, vas a estar muy bien pronto, vas a tener trabajo, vas a tener todo lo que quieras pronto y obviamente vas a poder comprar lo que quieras luego. Aquí estaremos, aquí estamos contigo y no te afanes. Entonces, un poco esto también es como que quiero que aquí la pasen bien, que se entretengan, que aprendan, no se afanen, no se afanen tampoco porque no tienen un kit, ¿sí? Nosotros pues lanzamos los kits y todo porque pues somos, o sea, vivimos de esto y hemos visto, como les explico, el interés de parte de ustedes. Entonces, pues lo hacemos así, pero entendemos que pues no todo el mundo en este caso puede hacerlo, pero nosotros vamos a hacer como siempre muchos o descuentos, o vamos a hacer lanzamientos, o vamos a hacer diferentes cosas para personas como tú que estoy segura que muy pronto vas a estar bien y que vas a poder darte gusto en lo que tú quieras. ¿Qué tratamiento te aplicas en el cabello? Lo tengo súper bonito, muchas gracias. Entonces, pues les cuento que en este momento, hace como un mes, me acuerdo, no me acuerdo, de rulo, me hicieron, me aplicaron un tratamiento que es disciplinante, no alizante, sino disciplinante. Mi cabello realmente es, pues es así, un poquito, un poquito ondulado, no demasiado. Entonces, me aplicaron eso y me ha gustado un montón, fue un tratamiento súper chévere, ¿listo? No, realmente no estábamos hablando nada, vamos a comenzar a hablar de esmaltes. Yo estaba aquí corriendo como los esmaltes que tengo aquí en mi casa, porque pues en el taller, que ya no tenemos taller, sino en el espacio de producción, allá tengo el resto de esmaltes, pero acá tengo pues una buena cantidad. ¡Listo! Hoy me puse esmaltes, apliqué los esmaltes holográficos de Andrea de Stamping Colombia. ¿Dónde está? ¿Verdad? Y de una vez voy a sacar los esmaltes de Stamping, que tengo acá a la mano. Yo quiero compartir que mi pedido llegó súper rápido, llegó perfecto y soy una persona feliz a estrenar esta linda colección. ¡Dan, qué bien! Me alegra mucho por ti, me alegra que te haya llegado rápido. Yo, es verdad, yo no tengo ningún kit, pero me encanta conectarme y verte trabajar y leer los comentarios. Wanda, aquí bienvenida siempre que quieras. Si en últimas tienes, puedes conseguir otro kit de otra marca o lo que sea, pues también eres bienvenida siempre. Y el día que te antojes de algo de Hela Cocedora y que puedas comprarlo también, pues vamos a ser muy felices por ti. Ya te voy a contar qué contiene, Adriana, en qué ciudad estás, en qué país estás, porque cuando tienen en stock el kit de Halloween o los esmaltes de Steam. No, no te entiendo la pregunta, pero tanto la placa como los esmaltes van a quedar para siempre. ¿Listo? Y está, wey, listo, estás aquí en Colombia. Nosotros en este momento estamos haciendo el lanzamiento de un kit, de un combo, pero este combo no trae estampador. Adriana, cuéntame si tú tienes estampador en tu casa. Yo creo que Maite revisa si lo que tú estás diciendo que es el esmalte blanco no es el MySweetPillof. A veces tienes que revisar porque un tiempo enviamos el MySweetPillof en esta presentación. Este es el MySweetPillof, que es un protector de cutícula. Esto es a base de látex. Esto quiere decir que no es un esmalte. ¿Listo? Y lo enviamos en algún momento en esta presentación y varias me escribieron eso. El esmalte blanco está dañado, no funciona. Y es que no es esmalte blanco, es un pilafo. Ah, sí, fuera de Colombia están vendidos. Los kits ya no hay fuera de Colombia, están agotados. Tuvimos un inconveniente ahí con la caja. Y bueno, si alguien está aquí que se conecta el martes, acuérdeme y les cuento el martes qué ocurrió. Porque ese es día de chisme, pero hoy no. Hoy no les cuento. El martes, me acuerdan. Como H que pasó con una caja y yo les adelanto. No, la placa pequeña únicamente se va a poder conseguir con el combo. Vamos a dejar unos combos, yo les había contado, como ediciones especiales. No los vamos a dejar unidades limitadas. Que, por ejemplo, el Make-A-Wish fue así. El Make-A-Wish fue así, que simplemente salieron los que salieron y ya no salió más. En Need More Space decidimos hacer más combos y dejarlos allí en ediciones, en la página, en ediciones especiales. Y este también va a ocurrir. Va a estar saliendo y entrando por temporadas. Pero, por ejemplo, puede ser que en febrero lo puedas conseguir, el Freak Show. Porque nos dimos cuenta que estábamos dejando por fuera a muchas personas que por la temporada, además en cuarentena, de pronto estaban quedando... Sí, se me olvidó contarles eso el martes. Bueno, no salió el tema, entonces no se me ocurrió. Entonces, por temporada, por la cuarentena y por todo, pues muchas personas quedaron sin trabajo. Entonces, entendimos que al hacer combos de edición limitada, estábamos excluyendo a muchas personas que a lo mejor quieren el combo, pero que no lo pueden comprar en este momento y lo quisieran comprar después. Entonces, decidimos con Juan dejarlos como en edición especial, pero únicamente el combo. O sea, la placa la pueden comprar individual, los esmaltes los pueden comprar individual, pero el raspador y los regalos y el resto de cosas, únicamente en combo. Y van a estar por temporadas, a veces van a estar, a veces no van a estar. Y así. Listo, yo creo que voy a bajar ahí estos esmaltes que tengo de estamping y comenzaremos. Entonces, ¿cómo están? ¿Desde dónde me ven? Porfa, comencemos esto y cuéntenme si han tenido esta pregunta que vamos a resolver hoy, que es, ¿puedo estampar con esmaltes tradicionales? Bueno, cuéntenme. Hablemos. Hoy voy a hacer un poco, pues yo les voy a mostrar, voy a hacer como práctico, pero también va a ser un poco charladito. Entonces, Netu está en Bogotá, Diana está en Tunja, Katy está en Bogotá, Sabrina, hola, desde Venezuela, Family Feet, tampoco sé tu nombre, hemos hablado, o sea, nos vemos mucho, pero tampoco sé tu nombre. Jenny, Patito, Yepalmar, Yamis, que me dice que sí, que ha tenido eso y que lo ha hecho súper, dice Katy, que ha hecho estamping con esmaltes tradicionales. Desde Tunja está Dianis. Sí, con los que pigmentan fuerte, dice Paulina Amarilla. Sabrina dice sí, se puede. Rocío está en Bogotá, Yamis Nails está en Bogotá y ella dice sí, se puede. A ti, Night, está en Suba, súper. Yo lo intenté y lo logré, me pasó lo que tú dices, que la pigmentación es diferente. Ajá, muy bien, desde Bucaramanga está Ana María, un saludo. Yo quiero confesarles que Bucaramanga es mi segunda ciudad favorita en Colombia. Creo que no me gusta más otra, o sea, Bogotá me encanta porque, bueno, soy rola y me encanta Bogotá. Pero Bucaramanga me parece una ciudad súper chévere. Joana, listo, Family Feet, eres Joana, pero no se me va a olvidar nunca más. Hola, Nayib, ¿cómo vas? Si H es de Bogotá, sobre todo, sobre permanente. Se puede sobre semipermanente o sobre normal en tradicional. Bogotá, estoy viviendo en Guayaquil. Saludos a este Ecuador. Súper listo, niñas, entonces. Uy, hay muchas respuestas. Vamos a comenzar, entonces. Ustedes saben qué es el esmalte. Algunas saben desde cuándo se inventaron el esmalte, o sea, desde cuándo es un producto dentro de los cosméticos que se creó para las uñas. ¿Alguna sabe eso? Hasta Cúcuta, Betty, súper. Me acuerdo mucho de ese viaje que hice de Cúcuta, no, de Bucaramanga a Cúcuta en carro, pues en carro, no, en bus. Y pasar por el páramo de Berlín, y qué cosa más linda. Paipa, Boyacá, qué lindo también. Algunas saben qué año más o menos se comenzó a pintar. Pues bueno, realmente en la historia, desde Egipto más o menos, las mujeres comenzaron a pintarse las uñas. Pero el término como esmalte de uñas o barniz de uñas, se acuñó a la cosmética en 1924. Rocío Henao, le atinó, ella dice que en 1920, sí. Resulta que son lacas que vienen desde la laca con la que se pintan los carros, sí. Sí, o sea, realmente lo que les digo, incluso, es que me acuerdo, en este momento me estoy acordando de mis clases de historia, cuando daba clases con Jessica Cosmetics, que les enseñaba historia de los esmaltes. En los egipcios, incluso, las personas que, pues, se pintaban las uñas y se hacían cosas en las uñas, eran las, pues, de más alto rango. No, 1924 por los egipcios, no. Tan bonita. No, los egipcios, estoy hablando de antes, antes, antes de Cristo, hace muchos años. Entonces, luego los griegos también, de hecho, había como una tradición donde sí se ponían un color como muy parecido al vestuario, eso significaba como algo de muerte o algo de luto. Bueno, había como cosas así. Pero realmente, en 1924, en Europa, comenzaron a partir de la laca de los carros, pues, aplicarla a las uñas. Obviamente, desde 1924 a hoy, vamos a ver que la diferencia de la laca para las uñas ha sido altísima, porque, pues, obviamente, sí somos de un alto rango. Por ejemplo, me acabo de acordar de algo, en las culturas asiáticas también era muy importante y, de hecho, ellos comenzaron con el nail art, o sea, hacerse paisajes y cosas en las uñas era, viene desde, pues, épocas incluso, lo que les estoy diciendo, antes de Cristo, se hacían cosas muy interesantes en las uñas y eran, tenían, como, hagan de cuenta, esclavas, ellos no les dicen esclavas, pero sí, pues, como mujeres dedicadas a estas decoraciones en las uñas y era como, pues, muy exótico. Luego, pues, ya lo que les digo, la laca de los carros se pasó y se llevó a las uñas y se perdió, como, todo esto, pues, la naturalidad en las uñas. Resulta que, pues, ya, yo les estoy diciendo, en Egipto, en Grecia, en toda la parte asiática, en esa cultura, pues, se estaba hablando, se estaba haciendo cosas en las uñas y llegó el siglo XIX, que era la naturalidad completa, donde ustedes ven, no sé, películas, tal vez, resulta que... Ok, resulta que el cabello, no sé si ustedes han visto en las películas que el cabello es casi desordenado, ya no usan pelucas, ya no se maquillan casi, las uñas completamente naturales, todo esto, en el siglo XIX fue en la naturalidad, o sea, y de ahí como que comenzó a no usar esmaltes en las uñas. Como les digo, 1900, ya estamos en el siglo XX, en el 1924 comenzamos a acuñar dentro de la cosmética esto, y fue una... Cútex, no sé si ustedes, si están fuera de Colombia, es una marca súper famosa, Cútex, y si están en Venezuela, también creo que la conocen muy bien, es como de las primeras marcas que acuñó, trajo la laca de los carros para aplicar a las uñas. Obviamente son químicos súper fuertes al comienzo, y a medida del tiempo, pues, van a ir, han ido como liberando de tantos químicos, al punto que en este momento, por ejemplo, nuestros esmaltes son 10 free, que significa que son 10 químicos que antes se usaban para los esmaltes, ya en este momento no se usan, y ustedes han escuchado, sobre todo aquí en Colombia, hay 14 free, hay 13 free, hay 7 free, 5 free, bueno, etcétera, o sea, hay todos free, y es chévere porque, pues, obviamente, cada vez estamos buscando más a nuestra salud, e incluso, también ya he escuchado, esmaltes semipermanentes free, o sea, que no contienen tantos químicos, entonces, eso es muy interesante que lo tengamos en cuenta. Ahora, la composición de los esmaltes, hay varios químicos, pero resumiendolo es, laca, que la laca es la que le da esta flexibilidad, el brillo, el secado, ¿sí? Es la, todo el que, realmente el componente más importante del esmalte es la laca, por eso es que fuera de Colombia le dicen lacquer, ¿sí? Bueno, la laca, el disolvente, que es el que hace que la laca y el pigmento se mezclen y se mantengan, entonces, hay lacas de diferentes calidades, ya hay, es ya demasiado técnico, tendría que traer un químico para hacer esta clase, tal vez en algún momento, pero más o menos de lo que yo he aprendido haciendo los esmaltes, es eso, y el disolvente ayuda a que el pigmento, pues, se disuelva en la laca, y obviamente ustedes mantengan esto. Los esmaltes pueden pasar, ah, muchas gracias, Maite, si es látex, sí, está bien, está bueno que revises eso, porque sí nos ha pasado que varias creían que era el blanco y no era el blanco, era el peel off, entonces, bueno, ya saliste de tu duda, no, el esmalte no llegó diluido, te llegó un muy buen látex, no lo huelas demasiado, pero listo. Bueno, entonces, el esmalte, pues, el pigmento, hay pigmentos que son en polvo y hay pigmentos que son líquidos, o que están ya disueltos con algo. Hola, me aviso si se aburren de escucharme hablar tanto, ¿sí? Si se aburren ya comienzan la acción. Entonces, rápidamente, los esmaltes pueden sufrir el proceso de cinéresis, que es, y ustedes lo han visto de pronto en esmaltes que están ahí como quieticos, que comienzan a verles una capita como que parece un aceitico, y se separa, ¿sí? Entonces, esto, esta partecita, no es que se haya dañado el esmalte, sino que obviamente el pigmento y alguna parte de la laca se tiende a, pesa más, entonces tiende a caer. ¿Qué debemos hacer en esos casos? ¿Sí? Yo le vi a un aparato a Andrea, ay, muchas gracias, tan bonitas todas, genial. Yo, yo les estoy contando lo que más o menos sé, no soy la más experta, estoy segura que habrá muchas más personas más expertas, no me considero lo que les estoy diciendo para nada experta, pero sí, ustedes saben que yo les, a mí me encanta compartir con ustedes lo que, lo poco que sé. Entonces, bueno. Eh, yo le vi a Andrea un aparato que compró, no sé por dónde, en China, no sé, y es como que un motor tool o algo así, y tiene una tapita y el esmalte gira, o sea, buenísimo, porque todo el tiempo ella puede girar, y, pero sí, como nosotras no tenemos eso, entonces lo que yo hago, es como una toallita, ¿sí? Y le doy golpes al esmalte, ¿sí? Esto también lo aprendí del Kiko, que nos ayuda con los esmaltes, porque yo le expliqué, yo le decía a él que si era mal golpear los esmaltes, me dijo, está mal golpear los esmaltes, si vas a usarlo inmediatamente. Entonces, yo les he explicado a ustedes, eh, hace unos días, que si sus esmaltes se están separando, o ustedes ven como una mezcla de color ahí, como que se le alcanza a ver, de pronto acá, yo tengo uno, no, de pronto este, se alcanzan a ver que se separa un poco, o sea, como que se ve una parte más oscura que otras, ¿sí? Eso es normal con los pigmentos, bueno, aquí en este momento no tengo, miren, acá también pasa, que se ve más fucsia, ah, sí, Alexa, es verdad, ella me explicó que es un limpia brochas, pero funciona para las, para los esmaltes. Entonces, lo que vamos a hacer es golpearlo, pero esto lo vamos a hacer únicamente, si no vamos a usar los esmaltes, entonces ustedes una tarde, relajadas, van a golpear esto, pues les digo, para las que no tienen esa herramienta, la golpeamos y los mantenemos, obviamente, yo he encontrado que, si se ve como si estuviera mareado, para que el esmalte les dure es limpien la boquilla, Sammy Regineis que no está hoy, ella tiene un truco y es que lo pone con unos pañitos, con removedor, lo cierra, luego lo abre, es muy interesante esa parte de cuidados, pero bueno, hoy no vamos a hablar de eso, eso lo van a dejar en el estante y lo dejan ahí, mínimo un día, y ya, pero no vayan a golpear el esmalte, si ustedes tienen a su cliente enfrente, o si ustedes se van a pintar las uñas de una, no golpeen los esmaltes, en ese caso, ¿qué deben hacer? y por ahí lo vi, y es hacer chocolate, o sea, esto, eso, lo hacen, es cuando lo van a hacer inmediatamente, lo van a usar, con los esmaltes de stamping no es grave, no pasa nada, porque esto lo van a usar, es para la placa, no para sus uñas, esta recomendación que yo les estoy dando, es para esmaltes tradicionales, que van a ir a sus uñas, ¿sí? le hacen chocolate, ¿por qué no lo hacen acá? ay, divina Marcela, llegaste a la clase que era, porque es lo que estoy resolviendo el día de hoy, entonces vamos, ¿por qué no lo hacemos así? porque nuestro calor, pues como que no le ayuda demasiado al esmalte, entonces lo mejor es por la tapita, y lo giramos, y ahí sí lo usamos, pero no lo golpeen, porque al golpearlo, puede aparecer micro burbujas, que al momento de aplicar, explotan, y ustedes de pronto no lo ven, pero a los dos días ya no tienen esmalte, se levantó, entonces pues eso, eso es importante, entonces ya que hablamos de eso, está claro más o menos de eso, sí, eso es la cosa, los esmaltes de stamping, son, como tienen un nivel de pigmentación mayor, y ahí hablamos, la diferencia, estabas haciendo mal el chocolate, estabas haciendo así, gíralo a la tapa, y haces así, la diferencia entre un esmalte tradicional, y un esmalte de stamping, es el nivel de pigmentación, entonces más o menos, hagan de cuenta, esto es el esmalte, aquí está completo, acá está la laca, el disolvente, y está el pigmento, y un esmalte tradicional, tiene un nivel de pigmentación, más o menos así, y un esmalte de stamping, tiene un nivel de pigmentación, más o menos así, no puede ser 100% pigmento, porque sería un producto diferente, entonces, un esmalte siempre tiene que tener diluzor, y siempre tiene que tener laca, ¿sí? Entonces, el nivel de pigmentación, más o menos, de un esmalte de stamp, de tradicional es así, y un esmalte de stamping, puede ser un 50%, ¿sí? Entonces, ya voy a responder, todo eso que están hablando ahorita, ¿qué pasa? Estos pigmentos, bueno, mejor explico primero los tradicionales, los esmaltes tradicionales, están pensados para las uñas, están pensados para que tengan un nivel de flexibilidad, que con los días, obviamente, esa flexibilidad se va perdiendo, por eso es que, a los 8 días no me dura igual, que el esmalte recién puesto, porque recién puesto, está súper flexible, el camina con mi uña, hace como esta operación, y a medida se va secando más, se va secando más, se vuelve más rígido, se vuelve más rígido, y él, pues, obviamente, con los movimientos, comienza a craquelarse, y pues, ahí es cuando ocurre, que se despica, que de pronto, pues, no funciona muy bien, las marcas, obviamente, cada vez están tratando de jugar, o trabajar con lacas, que hacen que esos, ese nivel de flexibilidad, dure más, entonces, por ejemplo, Mazglo, con lo del bio, bioflex, nos está diciendo, pues, aunque todos los esmaltes, ya están trabajando así, o sea, yo sé que Belier, está haciendo eso hace rato, Schildger hace rato, está haciendo eso, Forrest está haciendo hace rato, lo que pasa es que, ustedes saben que a Mazglo le encanta brandear, ¿no se escucha? Bioflex, ¿no se escucha? Ana María, está diciendo que no escucha, hola, ¿están ahí? Bueno, voy a responder, ¿no se escucha? si escuchan, es una costumbre de golpear el esmalte, no, lo deben dejar, ¿vato por la tapa o sale volando? O sea, a mí me pasa que si los vato por la tapa, o sale volando, pues tápalo bien, ¿sabes? y qué raro, no debería pasar, ¿los esmaltes de zampinceles, ¿puedes poner disolvente? Sí, claro, puedes aplicarles disolvente, no mucho, vas de agóticas poquitas, y vas agitando, golpeando, lo vas probando, y así, de agotitas, ¿vato por la tapa? ¿en el video? Sí, ¿qué va? y va a poner el bioflex, ustedes saben que, que a Mazglo, pues les gusta ponerle nombres, y un poco como es muy, muy de marketing, entonces ellos le pusieron el bioflex, pero cada vez, los esmaltes, por ejemplo, los esmaltes tipo gel, son lo mismo, donde la flexibilidad dura más, entonces, está bien, cada vez las lacas están trabajando en eso, ve aplicando de a dos, tres gotas, revisas, dos gotas más, dos gotas más, se escucha por partes, bueno, entonces, eh, Tari, pues entonces, busca la manera que no te ocurra, es súper raro, listo, entonces, como les decía, el flexibilidad, eso lo da, pues la laca, porque tiene más laca, que pigmento, el pigmento, obviamente, eh, lo que puede, lo que pasa es que es mucho más, como es a veces en polvo, a veces es un líquido, pero es un líquido que es pesado, y es espeso, entonces, este no me da flexibilidad, entre más yo aumente el pigmento, obviamente, el esmalte va a perder la propiedad de, durabilidad, y de flexibilidad, listo, entonces, por eso es que, yo sé que muchas usan los esmaltes de stamping, para las uñas, y funcionan muy bien, es lo máximo, porque solamente deben, eh, usar una capa, es genial, pero, lo interesante, lo, lo, lo riesgoso, es que puede ser uno, que les pueda manchar las uñas, sobre todo, con, ay, con, esmaltes, eh, que son así, como de, este, de estos colores, este, este otro, posiblemente, les pueda manchar las uñas, entonces, por eso es muy importante, que si van a usar estos de base, apliquen dos capas de, 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 que, si van a usar estos de, de, en las uñas, apliquen dos capas de base, a los que son fly free, se les pueden poner diluor, sí, pues lo mejor es que, busques un diluor, ay, no, preparé mi té de menta, qué rabia, lo, busques un diluor, que sea, para la marca que quieres diluir, sí, o más parecido, entonces, sí, sí, por ejemplo, este son, es una, laca, tem free, busca un diluor, que más o menos tenga eso, sí, puede ser siete free, el de más globo funciona muy bien, el de Belier también funciona muy bien, eh, Samantha, no, no vamos a volver a sacar esmaltes grandes, porque el envase está súper difícil de conseguir, era importado, y pues en este momento no se consigue, así que no, no, no creo que muy pronto vamos a volverlo a tener, bien, entonces, sigo con mi explicación, entonces, eh, el esmalte, desde, de, obviamente su pigmento está pensado para las uñas, no para cubrir, sin embargo, obviamente hay esmaltes que cubren, y vamos a revisar eso, ahora, los esmaltes de stamping, sí o sí, tienen mucho cubrimiento, ustedes no se imaginan cuando estoy con el, no Samantha, no creo, cuando estoy con el químico, mi, 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 me pongo súper estricta con, probamos, y yo no, se alcanza a ver el negro, no, se alcanza a ver el negro, porque quiero es que sean muy muy cubrientes, lo que, el objetivo del esmalte de stamping es que cubra, cualquier color, que ustedes puedan usar cualquier tipo de color, sobre cualquier color, si, ustedes no siempre van a usar blanco, y yo les he contado ayer, que todos los esmaltes, todos, sin excepción, cualquier marca, funcionan para estampar, y todos los colores, sin excepción, funcionan, y se ven sobre blanco, menos el blanco, menos colores claritos, obviamente, pero, todos funcionan, entonces, eso es lo que vamos a ver hoy, mi ejercicio, y la tarea que yo les dejé ayer, a todas las personas nuevas, es que consiguieran una cartulina negra, y estamparan, sobre esa cartulina, y eso es lo que vamos a ver, para hacer, buscar, entre todas, como, colores que funcionan, colores que no funcionan, y ustedes, esto que voy a hacer yo hoy, lo van a hacer en su casa, a ver, Neilar Bibi dice, no veo que dijiste, porque otra razón, se puede levantar el esmalte rápido, ahora, hace un momento justo, estaba hablando con alguien, por interno, y bueno, hay varias cosas, tus uñas, puede ser que están, con algo de graso, de grasa, algo de grasa, entonces, hay dos maneras, uno, es aplicar, pues, pulir, con un buffer, con una lima, que le hice, bueno, no la tengo acá, que es una, buffer, no, spongy, que es súper suavecita, eso le quita, el brillo a las uñas, porque las uñas, realmente no deberían estar tan brillantes, le quita el brillo, desengrasas, también, muchas no tienen la costumbre, de desengrasar, antes de aplicar su esmalte, eso es muy importante, entonces, desengrasan, ya sea con alcohol, con desengrasante, de uñas, con cleanser, etcétera, desengrasan, y cuando esté, las uñas secas, sin tocar, no, ahí en ese punto, no se las vuelven a tocar, sino las dejan, como, quieticas, y aplican la base, muy importante, aplican, una buena base, una buena base nutritiva, fortalecedora, depende de lo que ustedes necesiten, aplican la base, dejan secar, y luego, si aplican el esmalte, si van a aplicar esmalte de stamping, pues no usen más de dos capas, porque, va a ser demasiado grueso, y pues se va a craquelar más rápido, y apliquen un brillo, ojalá un brillo en gel, es muy bueno, tú me puedes indicar, por qué se cortan los esmaltes, Jim, tienes que, voy a guardar este live, y tienes que volverlo a ver, desde el comienzo, porque ya expliqué eso, listo, y si alguien me quiere decir, pues, genial, yo en este momento, no estoy usando base, pero cuando usaba base, usé mucho la base de Smith, usé también la base de Forrest, usé la base, y me gustó, o sea, las que les estoy nombrando, me gustaron mucho, de base de Forrest, la base de Arubel, que es la uñas de hierro, y también probé la uñas, no me acuerdo cómo se llama, no lo tengo acá en la mano, creo, que es de Perfect Nails, a ver si lo encuentro, no, no, creo que la base, no la tengo ya, ya se me acabó, ah, esa se la vi a mi mamá, ya me acordé, bueno, es de esta marca, Perfect Nails, esa uso, pero la de Arubel, me gusta mucho, la uñas de hierro, de hecho, tengo una, pues es que no las he probado, porque hace rato, que necesito bases, que es esta Nutri Base, 10 beneficios en una, de Arubel, pues pruébenla, pruébenla, porque la de uñas de hierro, me gusta mucho, la verdad, no soy tan fan de las bases, ni de Masglo, ni de Vogue, ni de Admis, ni de, hay bases, la de Beli, o sea, hay unas que son buenas, otras que no siento que me hagan nada a mí, pero ya tienen que ustedes usar, tienen que ustedes probar, porque, por ejemplo, hay una base que han recomendado mucho, que es Foot Nails, que es como comida para las uñas, que a muchas les ha funcionado, y a otras no, entonces, es muy importante que ustedes prueben las bases, y revisen si les funciona o no, puede ser que la base que me sirva a mí, no te sirva a ti, eso es lo que tienen ustedes que revisar, bueno, yo leí, ya tienes que ver la clase de stickers, vea, allá hay IGTV, que van a mi perfil, en la mitad hay un televisor, con un rayito, van allí, y ahí dicen los nombres de las clases, busca la que fue hace como ocho días, la de stickers, y ahí respondo esa pregunta, de qué brillo uso para los stickers, hoy vamos a hablar de otro tema, entonces no me quiero distraer, muy bien, entonces ya tengo acá mi cartulina negra, sí, entonces, qué vamos a hacer hoy, tengo mi placa, Freak Show, alguna vez usé el esmalte, o la base de la química alemana, y me fue súper mal, la verdad, me fue muy muy mal, no la recomiendo en mí, hay personas que la recomiendan, y les funciona muy bien, así que pues, tú tienes que probarla, yo no te puedo recomendar, yo te estoy diciendo, alguien me preguntó, yo qué base uso, y es muy diferente, qué base uso, a qué base recomienda, qué base uso, ya te dije, qué base uso, qué te recomiende, es no sé, esas son las que yo uso, si a ti te sirve, fantástico, pero pues, es diferente, cómo se debe aplicar el orillo, para que no se rastre la uña, listo, en un ratito, lo hago, haches, voy a dejar unos días, sin tener, semi permanente, para que no se estropeen las uñas, la verdad, pero, no lo sé, yo, no lo he hecho este año, y la, y tengo mis uñas bien, sí, no sé, seguramente, pero, hay una cosa, que quiero que tengan en cuenta, ustedes me distraen, mucho, están castigadas, pero bueno, es que, si no lo digo ahora, luego se me olvida, que, hay una cosa, que quiero que tengan en cuenta, y es que las uñas, realmente son, abrazos hasta Cancún, súper, las uñas, son piel muerta, sí, o sea, es, son células muertas, entonces, ¿qué pasa? que cuando ustedes, o sea, no es lo mismo, ustedes usar un producto sobre su piel, o sobre su cutícula, sí, a usar sobre las uñas, las uñas realmente ya son, una, es algo muerto, ¿sí? Entonces, ¿qué ocurre? Yoleida, ¿quieres saber todo? ¿Quieres saber? Está igual que Tatiana ayer, desactivar las preguntas, y cuando voy a explicar, los activas, no, no quiero tampoco, bueno, entonces, ¿qué pasa? Los esmaltes, pues, sí, obviamente, el proceso de retirado, y hay cosas que sí, pues, lo alcanzan a, a nutrir, y a, a respirar, y a, y a alimentarse, la parte de las uñas, pero realmente, la uña, como tal, no, entonces, ¿qué uso es semipermanente? ¿Qué puede llegar a afectar? El proceso de retirado, sí puede llegar a afectar, que sea tan seguido, que uses el removedor con acetona, la acetona es pésima, entonces, eso sí puede llegar a afectar, pero ya en este momento, estoy usando, un recubrimiento, y luego uso, la base, el brillo, bueno, base y brillo, y luego, y yo me retiro con, con drill, un día les muestro eso, y ya, todos los esmaltes, que matifican, tienden a brillar, con los días, la fricción, que hace la ropa, por eso el efecto mate, no dura todo, no dura mucho, gracias por mis aretes, listo, no, Ana María, si no, si es activo, ¿qué lámpara uso? Tengo dos, luego se las muestro, muy bien, voy a, ay, ay, bueno, entonces, giro acá, y comienzo, entonces, tengo aquí la placa, Freak Show, ya saben que ustedes, la consiguen, en un combo, especial, de Halloween, este, este mes, sí, que es la placa, Freak Show, cuatro esmaltes, dos de ellos, alumbran en la oscuridad, se cargan con la luz, y brillan en la oscuridad, donde está el rosa, son estos cuatro esmaltes, entonces, ustedes compran cuatro esmaltes, y esta placa, ese es el combo, súper chévere, pero de regalo, les llega además, ¿dónde están? acá está, les llega además, creo que el raspador, no lo tengo acá en la mano, no sé por qué, la mini placa, así, aquí está, el raspador, una velita, aquí parece que ahí cayó, no me tiene, no hubiera sonado así, la velita que la hice, la tenía acá, y camino, la velita, y stickers, sí, entonces, ahí sí, le puse a este y a este, entonces vienen con estos stickers, que pueden poner, a mí me gustaría que me mostraran, dónde están pegando esos stickers, mándenme historias con eso, y un regalo, una sorpresa adicional, que no la vamos a decir, ninguna de las que lo ha recibido, lo va a decir acá, por favor, porque es una sorpresa, solamente es para las personas, que han recibido su combo, y tienen una sorpresa adicional, si ustedes no saben, si ustedes tienen su combo, y no saben qué sorpresa les estoy hablando, porque si en la caja dice, escribanme un mensaje directo, pero de resto, no vayan a decir nada, de la sorpresa, porfa, si aplico brillo sobre el esmalte, que alumbra la oscuridad, se cargan igualmente con la luz del sol, sí, se cargan con la luz del sol, el todo es que sales al sol, lo cargas, y te toca meterte inmediato, en un lugar oscuro, porque el sol no va a ser que brille, hacemos envíos a Panamá, la verdad, no sé si Panamá está restringido o no, creo que sí, pero tendrías que entrar a chelacosabra.com, y revisar, listo, hay una sorpresa, y no pueden decir, las que ya lo recibieron, calladitas, entonces, este es el combo, que van a recibir, pero ustedes saben, que los esmaltes, los pueden comprar por individual, pueden comprar la placa por individual, y pues ya, el resto de cosas, bien, si ustedes quieren este combo, pero no tienen estampador, importante que lo adicionen, bien, bueno, entonces, sigo con mi proceso, la tarea que vamos a hacer hoy, es ir probando esmaltes de stamping, o esmaltes tradicionales, y vamos a ir comparándolos, ¿cómo vamos a hacer el ejercicio? Vamos a probar esmaltes, punto, entonces, voy a sacar aquí al azar, por ejemplo, voy a comparar, colores, por ejemplo, pues nosotros vendemos este, mari, en hlacosedora.com, pero si tú quieres buscar otros tipos, otras referencias, está bien, la verdad, no hay un, a mí me pasa que, que ustedes me preguntan, ¿qué recomiendo? y yo les voy a dar más posibilidades, sin decirles que yo recomiendo, porque no les digo que hay productos mejores que otros, no pasa conmigo, ¿listo? ¿listo? además, porque me ha pasado, y aquí me gusta mirarlas, sobre todo con las bases, y esas cosas, es que yo les digo, ah, usan otra cosa, y luego me escriben, no, no me funcionó, entonces, me hago, como, uy, perdón, o sea, yo te dije eso, no, pues, pensando en que es bueno, me sirve a mí, pero no todo lo que me sirve a mí, le sirve a muchas, entonces, si ustedes, se preguntan, y se responden, pilas, porque a veces, es importante, pues, las recomendaciones, tienen una responsabilidad, fíjense lo que está pasando, con la regulación, del, de la superintendencia, con los influenciadores, todos ustedes, son influenciadores, es muy importante, que las, todo lo que uno dice, tiene una responsabilidad altísima, y muchas veces, yo lo uso, lo pruebo, en mí no pasa nada, todo bien, y alguien va, lo prueba y lo usa, y pues, a la que le dices, como, oye, tú lo recomendaste, es tu culpa, más o menos, entonces, mucha delicadeza, en esas recomendaciones, a veces, y lo digo, porque alguien preguntó, sobre su, en la dureza de sus uñas, la mayoría de veces, realmente es alimentación, nutrición, e hidratación, y más es de dentro, hacia afuera, realmente, lo que te pongas encima, va a hacer efecto, pero no demasiado, entonces, que te puedes poner encima, aceiticos, y cosas así, que, pueden ayudarte, a la hidratación, pero, no necesariamente, solamente poniéndote algo, en las uñas, va a fortalecer, tienes que hacer todo un combo, tienes que, que comer bien, alimentarte bien, todo esto, para que, obviamente, de adentro, hacia afuera, se vea reflejado, entonces, eso también es, también el estado de ánimo, ayuda mucho, si, como estés de estrés, como estés, en tu parte, no sé, laboral, con tu familia, todo esto, es muy importante, todo el combo, entonces, a veces, decirte una marca, de un esmalte, no te va a solucionar, que te, vuelvan más duras las uñas, que te diría también, manténlas cortas, y limátelas, en un solo sentido, muy seguido, tal vez cada dos días, listo, ay, debí haber hecho mi té, de menta y menta, y hoy estoy sola en casa, entonces, vamos a comenzar, con esmaltes, en comparación, yo les dije que, cuando ustedes hagan, porfa, que dice, que sorpresa, cual sorpresa, no, la sorpresa es únicamente, para las personas, que reciban, que reciban su, su kit, listo, entonces, yo no voy a chismosearles antes, de pronto, en unos días, les cuente un poco más, pero, solamente lo van a recibir, las personas, que, que, que tengan el combo, eh, cuál es el whatsapp, es el 321-924-2605, hlacosedero.com.co, y puedes usar, algunos de los combos, de los, códigos de descuento, que tienen algunas, de las, del hteam, listo, entonces, vamos a revisar, los esmaltes de stamping, de tradicionales, como son más líquidos, a mí me gusta, raspar, poco más, dos veces, voy a poner acá, listo, recojo, ahí está mi figurita, ajá, y estampo, entonces, ahí está, no, el ejercicio, yo les dije, vamos a comenzar, de abajo, hacia arriba, ustedes lo van a hacer, en casa también, de aquí abajo, todas las figuras, de acá abajo, no importa, cuál sea, si, no importa, es que, hay personas que se casan, por ejemplo, con las, con los pies de bruja, no, es que solamente, quiero los pies de bruja, y se, cuando salen, eh, su práctica, salen más expertas, en limpiar la placa, que en recoger figuras, así que, como no vamos a hacerlo así, lo que vamos a hacer, es que vamos a ir, de abajo, hacia arriba, recogiendo todo, lo que haya, no importa, qué figura es, entonces, esmalto, raspo, de arriba, abajo, recojo, de abajo, arriba, ahí está mi figura, y vamos a ponerla, acá al lado, me falta una patica, este proceso, lo tienen que hacer rápido, porque recuerden, que si, el esmalte se le seca acá, a la cartulina, no va a pegar, porque ya está seco, entonces, vean el azul clarito, como se ve, a diferencia del azul, tradicional, este tiene más pigmento, que este, si, necesito un té, marchando un té, bueno, ojalá, voy a buscar un rosadito, por ejemplo, tengo este rosadito, viejito, de admis, tengo otro rosado, yo sé que aquí, tengo un rosado, tengo, por ejemplo, este color, bueno, aunque este no es rosado, bueno, si es un rosa amarilloso, es diferente, pero vamos a ver, entonces, este es un esmalte, que es, de, de clavren, estos son de cali, con endurecedor, dice, bueno, vamos a aplicar el lobo, ya saben, raspo, recojo, de abajo arriba, tengo mi estampador, y estampo, pues miren, que el lobo, si lo pongo a la luz, se ve, pero realmente, pues no, tiene un nivel de cubrimiento, que me sirva, fíjense que, es un efecto muy interesante, si ustedes quieren, sobre un negro mate, poner esmalte, cualquiera de estos claritos, y pues se alcanza a ver, la figura brillante, entonces, puede ser como un efecto, también interesante, de Neillard, que hagan, ya hicimos el lobo, entonces vamos con esto, que es la calabaza humana, ese rosadito, se ve sobre blanco, sobre tu marca, si, ya vamos a verlo, ay, tengo ese estampador, ya aquí, y vamos a ponerlo, acá al lado, mira, donde está, mi otro rosado, que lo hice, aquí está, que hay otro rosado, es tan pingüado, que hay otro rosado, yo les había mostrado, bueno, ah, miren este, es uno de másglo, esto es lo que les decía, si, entonces este es un esmalte, que tengo que, darle golpecitos, ya saben, ponen el, trapito, y bueno, ya, eso lo van a hacer, únicamente, si van a estampar, no van a, si van a aplicarlo, sobre las uñas, no lo golpeen, ya saben, hagamos con este másglo, que re hecho, se parece el color, se parece mucho, ya vamos a ver, verán, aquí, ahí tengo el zombie, y estampo, ah, no me pegó, me demoré, pero bueno, ahí más o menos se ve, que no es tan cubriente, para nada, vamos con, el rosa, fíjense que este rosa, si se parece mucho, lo ven, que tiene algo de lila, se parecen mucho, casi son idénticos, vamos con esto, bien, y vamos acá al lado, a estampar, ahí está, alguien me estaba preguntando, si se ve sobre blanco, voy a ponerlo sobre blanco, vamos a ponerlo sobre esto, pueden tener hojas, ustedes, yo les dije, tengan hojas, un cuaderno, o algo para estampar, todo lo que, lo que, hagan de práctica, ah, y aquí, me gustaría limpiar, voy a volver a hacer, bueno, voy a hacerlo, a ver si pega, sí, alcanzó a pegar, mira como se ve sobre blanco, el Elsa, me encantaría, que cuando guarde este video, lo, este live, lo repitieras, porque ya expliqué, porque no se deben golpear, los esmaltes, este es el otro rosa, y mira, sobre blanco, de hecho, el azul, que ya usamos, voy a usar la brujita, acá, se ve bien clarito, pero se ve, mira, todos los colores, se ven, tanto sobre blanco, como sobre, o la jade, sí, se burbujean, entonces, seguimos, ya, ya están viendo la diferencia, no, pero sigamos buscando esmaltes, tengo este otro, a veces, yo estampo, un diseño, con, de uña completa, con un esmalte, que no tiene, buena pigmentación, y queda un efecto, interesante, sí, eso, Lida, muchas gracias, sigamos buscando, hagamos este, entonces, así, como lo estoy haciendo yo, ustedes lo van a hacer, esto está mal, recogido, está mal, está manchado, así que, si está manchado, se descarta, a la cinta, no se estampa, recuerden, que como estos esmaltes, son más líquidos, traten de raspar, dos veces, y aquí, en este punto, ya tengo que limpiar, mi estampador, mi raspador, miren, no se alcanza a ver, casi, pero ahí está, estampado, entonces, a la pregunta, es, ¿puedo estampar? sí, miren que sí, que se vea, sobre un color oscuro, tal vez no, sobre blanco, se ven todos, miren que, este que acabo de poner yo acá, que se ve muy lindo, rosado, es este mismo de acá, si ven, entonces, nunca vayan a hacer, una prueba de un esmalte, que si funciona, para stamping, no hagan pruebas, sobre blanco, no tiene sentido, no se ve una monda, si, no tiene sentido, que ustedes, hagan pruebas de esmalte, y digan, me encantó, este esmalte, sirve para stamping, y lo pusieron sobre blanco, es como, no, si ustedes, realmente quieren mostrar, que un esmalte, funciona, y a mí me pasó, con uno hace unos días, donde estarán, unos de brendy, voy a comer cualquiera, ay, yo, tengo los esmaltes de brendy, me pasó, con uno de brendy, que estaba probando, y estampo, y estampo, súper bien, bueno, por ejemplo, probemos este, que está acá, jajaja, 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 se están riendo, de tu, expresión, expresión, listo, hagamos esto, de perfect, perfect nails, recojamos, miren, este, se alcanza a ver, este es un esmalte, tradicional, si, que es importante, aquí, que tengan en cuenta, no, lo peor, es que no es costeña, súper rola, jajaja, ¿cuántos esmaltes, tengo, desde mi marca, o esmaltes, en general, si, eso es de pura cosa, pero no, ah, en general, no, muchos más de 500, ella es una rola, que le encanta, pruebe, es que no encontré el brandy, probemos este chífer, que me encanta, hay un brandy, que quiero probar, no lo vean, pensaba que los, los estén organizaditos, y ya no, ah, miren, yo ayer estaba buscando, no, este no era, bueno, lo encontré, miren este azul, que es súper lindo, de brandy, ahora les explico, también una cosa, muy importante, porque es muy diferente, a como, yo tengo mis esmaltes, aquí en Bogotá, que lo tengo, hace no sé cuánto tiempo, creo que se lo tengo, hace año y medio, ahí está, uy, esto está, increíble, bueno, miren esto, wow, o sea, el color, es un color azul, que es muy cercano al negro, entonces, no da tanto contraste, pero miren, cómo está cubriendo, no donación de esmaltes, no, miren este de brandy, tan increíble, pero, fíjense, en el estado, en que lo tengo yo, sí, está, súper espeso, yo, sí, ese azul es divino, pero es un azul, que de pronto, para las uñas, ya no sirve, acá tengo otro, que está nuevo, aunque es un poquito, más oscuro, seguramente, no me va a servir, con la, con el ejemplo, pero, sí tengo un azul, muy cercano, que es este, de Checo, Checo ya no existe, pero, o sí, Checo sí, no, si, Checo es el que existe, el que ya no existe, es Yem, este empaque, ya no existe en Checo, que es muy viejo, miremos este otro, que es el mismo azul, miren, que no se ve, no se alcanza a ver, para nada, porque es, traslucido, entonces, fíjense, H, tú fuiste, tú fuiste a ver, es manicurista, no, mira que no, yo no, sí hice servicios, en algún momento, duré como unos dos años, haciendo servicios de uñas, pero más que servicios de uñas, yo les decía a mis clientes, que llegaran con el, el derecho, yo no hacía manicure, sino hacía, era decoración, te invito a ver, mi Instagram, desde hace mucho tiempo, estaría chévere, que lo exploraras, si vieras todo el proceso, que he hecho, miremos este otro, de Schillher, no se alcanza a ver, casa, no, no te caigas, capeluzas se cayó, a ver, sigamos, voy a probar este, este boge, no, sí, sí, perdón, sí existe, checo, lo siento, no, es que no exista, es que, el que no existe ahora, es Jem, y yo soy de la época, de Jem, acá, ok, pues, ok, no se alcanza a ver, casi, miremos, que otro, ah, mire, por ejemplo, ay, este esmalte, lo tengo que, probar, sabes que no, voy a buscar otro, que tenga espeso, no necesariamente, esa es la regla, mira, por ejemplo, tengo este rojo, que está espeso, mira, está súper espeso, y vamos a ver, la regla no es que esté espeso, realmente, sí o sí, no importa si está espeso, o líquido, es el nivel de pigmentación, mira, este es un esmalte espeso, y no funciona, no, definitivamente, en negro muchos no se ven nada, me imagino que los neones son nulos, miremos, mira que este, ah, jade, mira, este es un neón, y mira como se ve aquí, genial, pero, también, miremos otro neón, a ver, yo tengo un neón, acá, un neón, miremos este otro neón, que es de Shalom, tienen que hacer esta tarea, con todos sus esmaltes, y ustedes van a identificar, cuáles de sus esmaltes, tienen buena pigmentación, y cuáles no, puede ser que alguien en su casa, tenga este brandy, que es el brandy, no sé qué número es, no lo sé, no dice, bueno, puede ser que alguien tenga este brandy, lo pruebe en su casa, y no le funcione igual, sí, probemos este Shalom, que está nuevo, y ahí es cuando a mí me preocupa, que ustedes se recomienden, con, a mí me sirve, marca, payasito, o pajarito, o lo que sea, mira, este neón, no, tiene casi pigmentación, sí, eso sí es verdad, y vamos a ver, por ejemplo, este es un color, que tiene, una, un, tiene, es metalizado, tiene una, pigmento, metalizado, y yo creo que tiene blanco, probémoslo, a ver qué ocurre, si se ve o no, se alcanza, bueno, no quedó bien, también estampado, se alcanza a ver un poco, no demasiado, pero sí un poquito, no, yo no, yo no estoy haciendo esto, para que ustedes salgan a correr, a comprar, los esmaltes, que yo estoy probando, y que de pronto sí funcionan, miren este aerobel, miremos, acá estoy dejando todo abierto, que es un peligro, no, ya cuando ustedes lo ven así, de traslúcido, ya uno sabe que, seguramente, no va a pigmentar, no, ah, ah, miren, ahí está, Duny, veis recomendando, probemos este, Fanática, a ver qué tal, miren, probemos un amarillo de stamping, al lado de ese Fanática, miren el amarillo de stamping, miren el amarillo de, de, de Mazglo, probemos estos, miren, tengo estos que son holográficos, o metalizados, yo debo tener otro metalizado, a ver, no tengo ninguno, no puede ser, ah, miren, acá hay uno, tengo un metalizado, de, de Belier, sobre todo se ven, pues menos los blancos, no, miren, ese color tan lindo, raspe mal, tengo que raspar dos veces, siempre se me olvida, pero miren, durante todo este mes, la placa va a estar siempre, pero durante todo este mes, se ve, es, para tener, la posibilidad, que hicieron en Mazglo, porque mira, alguien me decía, los esmaltes espesos, tengo este esmalte espeso, de Mazglo, mira, que está espeso, no tanto como el de, el de, tenía otro espeso, esperen, por acá, si, este está más espeso, y miremos acá, mira que la regla, no es que sea un esmalte espeso, no, realmente sí o sí, es el nivel de pigmentación, o sea, no, miren, por ejemplo, ahora miremos este Mazglo, que tiene blanco, que es muy parecido, a este que tengo yo, este, miren que es casi igual, si, la sorpresa, únicamente, la reciben las personas, que compren el combo, bueno, si, si hay alguien que esté por ahí, que haya recibido ya la sorpresa, pero no va a decir que, solamente diga, si les gustó, o no, mira, jade, este esmalte, tiene blanco, si, hacemos envíos a Estados Unidos, este esmalte, tiene blanco, y fíjate que, bueno, tiene un nivel, o sea, se alcanza a ver algo, ahí está, si, este azul es el de la colección Vía Láctea, te voy a mostrar, mira la diferencia, esto si es un azul pigmentado, yo, Leida, tengo un video, de hace como cuatro años, donde mostré, mi colección de esmaltes, lo que pasa, es que en este momento, tengo esmaltes acá, esmaltes en donde mi mamá, esmaltes en el taller, no tengo, no tengo, todos reunidos, entonces es complicado, la sorpresa, el primer día lo hiciste, súper, bueno, entonces no digan que es la sorpresa, no pueden decir, solamente lo pueden, recibir las personas, que compren el combo, hagamos este de Maxi Belt, que es un color, es un holográfico, miren como se ve linda, puedes poner el azul, de ese último combo, ya míralo, es este, o sea, este azul, por ejemplo, este azul que tenemos, ustedes saben que tenemos, tres azules, diferentes, entonces, estos dos azules, son diferentes, este azul, es el de la colección, arco iris, y este, es el de, el de la colección, vía láctea, si son tres videos, de cuando muestro la colección, y eso fue hace como unos, cuatro años, creo, tres años, no me acuerdo, la verdad, este es el de la colección, vamos a ver, este es de la colección, vía láctea, ah no, colección arco iris, perdón, y este es el de la colección, vía láctea, en cámara no se ve diferencia, pero si es bien diferente, este es más oscuro, que este, es más grisáceo, la sorpresa llega con el combo, de Freak Show, sí señores, el combo, ya ahorita hice una reseña, de que trae el combo, entonces, si alguien me ayuda, porfa, a explicarle, que trae el combo, acá hay unos esmaltes, que yo tengo, que es de una marca colombiana, que se llama Iquica, miren, este esmalte, tan lindo, miren, me tocó raspar mejor, es que con estos esmaltes, tocó raspar mejor, voy a compararlo, con este, clarito, que este es de stamping, y bueno, miren, alcanza a pigmentar muy bien, me gustaría, que todos estos esmaltes, tuvieran el nombre, porque algunos, sí, eso lo vamos a corregir, vamos a poner los nombres, así como hicimos, con este, vamos a poner los nombres, sobre las tapas, eso sí, 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 vamos a hacer eso, todos tienen nombres, pero lo que pasa, es que no los tenemos, sobre los esmaltes, y tienen razón, bueno, ¿qué otro color quieren que pruebe? Ya probamos más, luego probemos, por ejemplo, este de Miniso, sí, 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 no, yo entiendo a lo que se refieren, es que los tengan en el esmalte, y tienen razón, eso es algo que vamos a hacer, ajá, bueno, este es el esmalte de Miniso, el nuevo rosado, ya voy, comparemos, por ejemplo, este que me llegó hace unos días, de Mushu, este es el nuevo rosado, y comparemoslo, bueno, miren, todos los fucsias que tengo, y dónde está el otro fucsia, comparemos estos dos fucsias, y estos tres fucsias, les parece, bueno, aquí en este punto va a girar la placa, me devolví bolas acá, ya has pensado, ya la estoy haciendo, la placa navidad, ya la estoy haciendo, entonces, si a alguna se le ocurre algo, en este momento es perfecto que me lo diga, que algo que necesiten, y lo puedo involucrar, genial, sí, pues, ese fue el de Arubel, ahí está, sí, el nombre va a ir en el frasco, pues, en el frasco no, en la botella, en la botella, veamos, este que está acá, es el Mazglo, este, tejedora, ¿te imaginas esa placa de navidad? sí, está chévere, el concepto está súper chévere, yo estoy feliz, me encanta, la estética que se va a manejar, o sea, esa, no, no les digo más, ese es el, ya miro cuál era, no me acuerdo, el Mushu, uy, no se ve nada, es este, 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 no, el Grinch, tiene derechos de autor, y no, no, tú sabes que yo no me meto con, imágenes de derechos de autor, a no ser que tenga como el, el aval, de poderlo usar, listo, vamos a usar el nuevo, este es el, de Blood, miren, hoy no es martes, ya sé, ya sé, hoy es preciso, sí se me dio, por, por, hablar de spoilers, cuando no, y este es el, de la colección, arcoiris, miren, miren que acá, yo estoy haciendo dos ejercicios, miren que es diferentísimo, sí, se puede poner normal, sobre semipermanente, se puede poner normal, se puede poner esmalte de stamping también, importante es que no cubras, el 80%, el 70% del semipermanente, miren que yo estoy aquí haciendo dos ejercicios, uno, estoy probando todos mis esmaltes, dos, estoy cubriendo la placa, y probándola, todas las figuras de la placa, y tres, miren la práctica que yo estoy cogiendo, o sea, con cada una de estas figuras, que yo, estampe aquí bien, obviamente yo estoy generando práctica, esta es la tarea que ustedes, siempre les digo que deben hacer, en sus casas, con sus esmaltes, probando el cubrimiento de sus esmaltes, por ejemplo, este es un esmalte, que yo pondría en esmaltes, aparte, para poder usar de stamping, tengo otro color de ellos, que es este, bueno, ahí les digo, si va a ser a finales de, pues, en noviembre, no va a ser en diciembre, para que estén pendientes, listo, fíjense que, está este otro esmalte, y no me da el nivel de cubrimiento igual, a este color, entonces, si, la práctica, hacer esta práctica, es buenísimo, miremos por acá, tengo una de Yuya, tengo esta de Yuya, giremos la placa, ah bueno, hay esmaltes, por ejemplo, los esmaltes de glitter, o, o que tiene, si, de glitter, que tienen textura, miren, este es el de Yuya, es este, se alcanza a ver un poquito, le da un efecto interesante, y eso es lo otro, que ustedes pueden usar esmaltes, para hacer efectos interesantes, yo usaría este, que es el, usé el tejedora, de Mazglo, para hacer un efecto, de este color, sobre negro, queda muy chévere, o sobre un color oscuro, en este momento, no estamos haciendo, ay Sandra, ustedes son tan bonitas, o sea, por mí, lo tendría ya, pero, no, hay un proceso, muy largo, para poder, tener todo el combo, no es tan fácil, no es así como, sale y ya, necesitamos mucho, si, va a haber nuevos esmaltes, en este momento, no hay envíos a México, miren, acá hay otro de Iquica, que es un gris, mirenlo, si, hay cuatro nuevos esmaltes, tan chéveres, a ver, a ver, por acá, están por aquí, miren, otro de Iquica, que es un gris clarito, se lo hubiéramos podido usar, la vez pasada, que necesitamos, pero, no, es tan cubriente, está lindo, me gusta, el efecto que da, eso es lo que tienen que ver, que es lo que quieren ustedes, para su diseño, y ahora, porque esto no cerró, no cerró el esmalte, bueno, que otro probamos, probamos, ah, por ejemplo, esmalte es así, con glitter, no funciona, claro, ustedes pueden usarlo, estampando lo que quieran, hace unos días, Lita, una, una nailista, de Granada Meta, me mandó, una tarea, que estaba haciendo, con sus hijos, decorando, una, algo de, de unos pájaros, y lo hizo con stamping, y se veía tan chévere, entonces, miren, esmaltes de glitter, no funcionan, para estampar, porque, miren, lo que hace, es que, se ve la, como que la laca, queda la laca, pero la, el, el, el que, el, la, 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 el glitter, pues no va a quedar, si, entonces, esmaltes de, no, 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 acá, hay otro de glitter, que es glitter, más chiquitico, ok, y, si a esos esmaltes, que no son tan vivos, se coloca primero, en blanco, y se vuelve a estampar, sí, pero imagínate, como logras, un nivel de detalle, para ponerlo encima, no es tan fácil, inténtalo, y genial, sería chévere, que nos mostraras eso, miren, si alcanza a ver, es la, la figura, pero no se ve nada, una, holográficos, ¿vieron los holográficos, que sacó, Stampi en Colombia? yo no voy a sacar holográficos, ella los sacó, yo, ¿para qué? ella va a sacar muchos, y son súper lindos, miren, este esmaltes súper lindo, vamos por acá, y aquí, yo puedo seguir, con todos, mis esmaltes, probando, uno a uno, y viendo cuál, miren que no, miren que hacia allá, se puede hacer, un efecto muy chévere, sobre negro, estampan, no sé, una textura, y solamente se ve, hacia la luz, muy chévere, genial, eso me gustó, por ejemplo, los esmaltes, tengo acá los esmaltes, holográficos de André, ¿dónde está? miren, estos, miren como se ve, sobre las uñas de Lins, puedes estampar con Painting Gel, sí, pero, el nivel de cubrimiento, te va a dar lo mismo, que estamos viendo, con el esmante tradicional, exactamente lo mismo, entonces, miren, como tiene micro glitter, no, no se va a ver el color, ni se ve el efecto bien, naranja y rojo, claro, ¿qué pasa con este esmalte? tiene un nivel de cubrimiento, pero tiene, el color es muy parecido al negro, entonces, no se ve tanto, tanto, pero sí es cubriente, y vamos a ver el naranja, el color rojo es el más difícil, de que sea cubriente, es muy difícil, miren, este es el naranja, ahí está, mira que aquí usé un rojo, y se ve menos, acá sí usé otro rojo, y se ve aún menos, de todos los rojos este, se ve aún más, pero, por la oscuridad, no se ve tanto, el verde, de la colección arcoíris, no, este es bien neón, claro, 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 te refieres traslúcido, o claro, de, de, de clarito, de muy blanco, perdón, no limpie, mira el verde, sí, hc liste, las ideas de las niñas del combo navideño, ahora, ahora miro, prueba porfa, el verde de la colección, ya, míralo, ahí está, y el verde, vamos a probar este verde, clarito, de claro, pero de tras, traslúcido, o de hacia blanco, claro, de hacia blanco, o claro, de traslúcido, de transparente, uy, esto quedó tan mal raspado, se ve diferente, mándame una foto, porfa, mándame una foto, de cómo se ve, acaso, uy, ya tengo ese raspador, qué horror, qué vergüenza, ahí está el verde, de clarito, es una, listo, entonces, pueden ver la diferencia, de esmaltes, que son pigmentados, estos esmaltes, no son normal, no son de stamping, y miren cómo se ven de pigmentados, este no es de stamping, y miren cómo se ven de pigmentado, qué otro, este podría usarlo, sí, es como un fucsia oscuro, está interesante, gris, clarito, traslúcido, no, qué raro, miren, eso es bien cubriente, y así sucesivamente, yo puedo seguir, y seguir, y seguir, y seguir, y seguir, y seguir, y seguir, por el momento, no veo como otros colores, probemos este otro rojo, que está acá, que tiene un poco de metalizado, los metalizados, los metalizados, los metalizados, ayudan, un poquito, pero también, como es un color rojo, no, no se va a ver tampoco, si ves la diferencia, o sea, cuando tú pones un rojo normal, alrededor de nuestro rojo, ya dices, ok, sí se ve, pero, no está, ah, mira, acá hay, probemos este otro rojo, hola, André, tú perdiéndote la clase, no, no, bueno, la puedes repetir, igual, tú eres más experta, en stamping, Camil, mira, acaso otro rojo, que no, no se alcanza a ver, es súper complicado, los rojos, pero bueno, vamos a lograrlo, en algún momento, yo creo que ya, eso es todo, eso es todo, entendieron, el concepto de la clase, la diferencia, el ejercicio, que ustedes deben hacer, para identificar, de todos sus esmaltes, cuáles les sirven, para stamping, y cuáles no, muy importante, que tengan en cuenta, que no es lo mismo, el estado del esmalte, como lo tengo yo, a como lo tiene, por ejemplo, Camil, en Ibagué, si, podemos tener, el mismo esmalte, la misma marca, el mismo color, pero puede ser, que ella, lo tenga, pues ella está en un, si, mira, mis soñitas, puede ser, que ella, como primero, está en Ibagué, es mucho más, más cálido, pues, es cálido, y yo estoy aquí en Bogotá, es otro clima, entonces, eso afecta los esmaltes, puede ser, que yo lo haya comprado, un año antes que ella, entonces, lo tengan, en un estado, entonces, muy, muy, tienen que tener, mucho cuidado, con esas recomendaciones, cuando ustedes, le escriben, escriben, niñas, atención, primero, atención, es que, compré un esmalte, en la tienda, Wachu, Wachu, y me encantó, porque funciona, para stamping, primero, lo prueban sobre blanco, gran error, no deben probarlo, sobre blanco, si ustedes quieren, realmente probar, la pigmentación, ay, si, si ustedes quieren, probar la pigmentación, yo aquí, mostrándoles los esmaltes, de Andrea, me encantaron, si quieren probar, la pigmentación, prueben realmente, sobre, los colores, sobre un color oscuro, listo, ah, ya voy a hacer eso, sobre un color oscuro, entonces, eso es un error, y lo otro, es decir, que si, funciona para stamping, es como, miren, a mí, me funcionó, para stamping, listo, muy importante, probar un esmalte, para stamping, sobre una base de color, si, total, todos los esmaltes, prueben todos los esmaltes, y hagan esta práctica, que hice yo, y van a ver, que funciona, pero si ustedes, me preguntan a mí, los esmaltes normales, sirven para estampar, yo siempre les voy a responder, si, cualquier marca, si, cualquier color, si, hasta transparente, si, cualquier color, desde que ustedes tengan, la, la, la que, tengan la, la técnica, funcionan todos, si, ahora, asterisco, si lo va a guardar, un abracito, Cindy, asterisco, no todos los esmaltes, se ven bien, ahora, otra cosa, si ustedes quieren hacer reversa, o, ya darle color a sus figuras, si es muy importante, que, la línea, sea, sea muy, cubriente, o sea, que lo, el esmalte que hayan recogido, la línea, cubra, porque, ¿qué pasa? si ustedes llegan a recoger, con un esmalte, que no sea stamping, o que no tengan un nivel de pigmentación fuerte, al momento de colorear la figura, créanme, que no les va a funcionar, ¿sí? Entonces, eh, porque los colores se van a traspasar, y pues, no se va a ver bonito, entonces, si ustedes ya quieren hacer, nivel avanzado de stamping, que es, hacer reversa, eh, no le, tienen que sí o sí, usar, un esmalte, que sea, eh, cubriente, entonces, en ese caso, usen esmaltes, normal, eh, normales no, de stamping, eh, Mari, sí, nosotros, yo tengo ya varias clases de reversa, que, puedes ver en mi IGTV, son como que eso no, mis aretes son caps, de aerosol, de aerosol usados, listo, entonces, bueno, muchas gracias, alguna duda hasta acá, a lo del brillo, ya voy con lo del brillo, y voy aquí en este caso, a usar, una de mis paletitas, ustedes saben que ya, tenemos estas paletitas, en HLACOSADORA.COM, las pueden conseguir allí, para que ustedes hagan prácticas, entonces, es muy, muy chévere, voy a aprovechar, que este esmalte no me quiso cerrar, este, no me quiso cerrar, entonces, voy a estampar, a maquillarlo, con ese color, listo, voy a girar esto, pensaste que eran materas, no, son caps, si los alcanzan a ver, acaba de llegar tu kit, cerquilita, super, entonces, voy a buscar otra placa, porque esta ya está, full de color, nos vemos mañana, no, clase a las 4 de la tarde, vamos a hacer, diseño, diseño en vivo, ay, pero que, usemos este azul, o usemos el, ay, uno que me encanta, donde está, usemos este, freak, se llama este color, creo que es el único, que me he aprendido, con blood, listo, entonces, estampemos, entonces, simplemente, bueno, voy a estampar, normal, el esmalte, de mi uñada, se está secando, raspador, lo tengo en la mano, estampador, lo tengo en la mano, raspo, recojo, figura, y me voy a estampar, giro, y levanto, listo, listo, bueno, ahí está, no se había sacado una parte, pero ya, dejémoslo secar un poquito, alguien me puede dar un tip, bueno, un tip, de, para que el esmalte escarchado, se note más en las uñas, te cuento que yo lo hice, mira, yo apliqué de base negro, luego, usé el esmalte, holográfico, se me refundió entre todo esto acá, bueno, lo vamos a ver con este, apliqué negro, y aquí apliqué, este rosa, ¿dónde estás? rosa, 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 ¿dónde está? tan maravillosa, aquí, luego apliqué, este rosa, de base, apliqué el proceso, el rosa de base, y aquí negro, y luego apliqué, con espuma, así, tun, 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 y luego dejé secar, y luego lo apliqué normal, encima, y ya me quedó así, listo, aquí me golpeé, antes de comenzar el life, entonces se dañó, pero quedó así, completo, y lo mismo ocurre con cualquier esmalte, si buscas en mi canal, como aplicar esmalte de glitter, ahí vas a ver, entonces yo estoy aquí dejando secar un poco, me puedes explicar el proceso de stamping, sobre ese impermanente, Ordóñez Celiana, es exactamente igual, como lo he explicado acá, en mi canal, perdón, en IGTV, y en mi canal, tengo varios videos donde lo muestro, porque yo generalmente tengo semipermanente, me quedé sin voz ya, listo, entonces, estoy con brillo, acá, yo les contaba ayer que Andrea Estampa en Colombia, sacó este brillo mágico, que es a base de agua, que si ustedes lo ponen, yo lo voy a hacer, la prueba acá, voy a ponerlo acá, solamente aquí arriba, miren, si lo, así lo pongan a la huachapanda, no se va a correr, pero si es muy importante, que no pongan una capa tan gruesa, porque necesitan dejarlo secar, entonces, aquí yo estoy esquitando, lo que acabo de poner, listo, si, el té de menta, se me olvida, ¿puedes usar las cápsulas de silicona? ¿cuáles cápsulas de silicona? ¿con qué producto se puede retirar fácilmente el esmante escarchado? si, puedes, con algodón, removedor, y envuelves en aluminio, o con las de silicona, tengo un video, tengo un video también en mi canal sobre eso, vea a verlo, listo, entonces aquí yo, es muy importante que lo dejes secar, entonces estoy esperando, pero mientras tanto, entonces, ¿qué pasa? estamos acostumbradas a aplicarle, el brillo, como si fuera un color de base, ¿eso qué quiere decir? que hacemos esta operación, miren cómo está girado, o de, las brochas, está ahí como rayando la uña, y pues, no sé si a ustedes les pasa, que su color de brillo termina siendo negro, rosado, rojo, azul, dependiendo de los colores que usen generalmente, entonces, si les ha pasado que su esmalte, o su brillo finalizador, o su brillo en gel, o su brillo lo que sea, les cambia de color, la marca es Stamping Colombia, está por ahí, por ahí está Andrea, Andrea, repórtate, entonces yo aquí estoy dejando secar, ¿si les ha pasado? ok, es por eso, el brillo nunca, así solamente, vayan a aplicar, brillo, nunca se aplica de la manera que hemos les acabo de mostrar, nunca, ¿cómo se aplica el brillo? ¿por qué? ¿qué pasa si yo hago eso? miren lo que pasa, voy a hacerlo aquí en la mitad, y ya voy a pasar acá, no, todavía no está seco, ¿qué pasa si yo hago eso? voy a hacerlo acá, que se corrió más, miren, si yo arrastro la brocha, miren cómo se corre, ¿si vieron? ahora, diferente, a si yo, recojo una buena gota, solamente limpio la mitad de mi brocha, y la gota que queda en el otro lado, la descargo, miren, la voy a descargar en mi uña, y esa gota, la arrastro por encima, miren que la brocha, en ningún momento, se, 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 ¿qué? se dobla, como que parece que yo estuviera pintando con un palito, con un palito plano, pero fíjense, en ningún momento, se dobla, ¿qué significa ahí? que mi esmalte, yo estoy arrastrando la superficie del esmalte, a toquecitos, sin arrastrar, y es lo mismo que vamos a hacer con el estampen, con las figuras, o con cualquier decoración, porque la mano alzada también ocurre, pongo la gota, y voy bajando a toquecitos, muy suavecito, ese brillo, para obviamente no dejar un grumo inmundo, pero ya si aquí no me quedó más grumo, más gotica para estirar, pues la, vuelvo a cargar, y vieron la diferencia, es que aquí no se vio tan evidente, voy a exagerarlo, aunque no creo que ya funcione, no, ya no funciona, nada más que pasan varias veces, a veces ha sido más dramático que hoy, voy a exagerarlo, ya se corre, y en la parte de arriba, cuando se seque, simplemente con el brillo, pues no se va a correr, listo, si se nota la diferencia, entonces aquí mal, aquí bien, aquí mal, aquí bien, grumo inmundo, otra palabra que me, se burlan de mí, claro, el tema, entendido, listo, niñas, me encanta verlas, me encanta estar con ustedes, enseñarles, volver caos, mi espacio, es que quiero mostrarles, les tengo que mostrar esto, porque, fue, miren esto, o sea, miren mi espacio, tenía más hojitas, pero con una fue suficiente, miren, desorden, este esmalte no quiso cerrar, ahora me toca ver, cómo solucionarlo, caos, esmaltes abiertos, caos, caos, esmaltes, ay, 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 esmaltes acá, esmaltes aquí, esmaltes acá, aquí tengo más como pinceles, tengo pocos esmaltes, por acá, desorden de esmaltes, bueno, aquí tengo todo lo de semi, y abajo de cuidados, entonces, me queda un buen rato ahorita, de arreglar este desorden, ¿cuántos esmaltes tengo? No sé, no he contado, hace como tres años conté, y tenía como casi 700, yo creo que tengo más, aunque también hay muchos que tengo que limpiar, y botar, no sé, la verdad no he hecho esa tarea, desde hace tres años, listo, gracias a ustedes, lo pude sacar, muchas, muchas gracias, nos vemos mañana, ¿listo? nos vemos mañana a las cuatro, si no quiero, no quiero saberlo, me alegra que hayan aprendido, que haya quedado claro el tema, yo quiero verlas estampar, con sus esmaltes, hacer esta práctica, tómenle foto, y me etiquetan, ¿listo? hagamos eso, tómenle foto, te ofreces ayudar, aquí bienvenida, tómenle foto a su ejercicio, a su tarea, y yo lo comparto, en historias, ¿listo? cuando suba esta publicación, vayan y escribanme, escribanme allá, hagan, escribanme lo que quieran, o algo, de cómo les fue en esta clase, lo que sea, porque eso me ayuda, que estos videos, obviamente, la gente los vea más, los comparta, Instagram los comparta, porque si no me ayudan, con sus comentarios, se queda muerto, este video, muchísimas gracias, que no se me olvide, el té de menta mañana, abrazos, chao, chau, chao, chau, chao, 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 Gracias.